Hace un punto, o hace un punto los guerreros, ellos van y se agarran la cara y cualquier día se les va a escapar un beso. Yo no lo conozco mucho, pero es mi amigo, es mi amigo. Ahora vamos a ir con Facundo González, que fue como un herido en esta competencia, ¿no? Un herido sin querer queriendo, porque terminaron echando lo que supuestamente andaba de coqueto, de amoroso, de buena onda, más de lo que él usualmente es, que no dice que tira panqueque, no tira maíz. Dice que Yey le da su panquequita a Vania, su yogurcito natural, así su pancito sin gluten, así la cuida, la cuida bastante. ¿Qué estará pasando ahí? Vamos a ver. Desde que Vania llegó a Espresguerra, uno de los integrantes con los que más conversa es con Facundo González. ¿Habrá algo más que una amistad? Michelle Soifer, en medio de una discusión, destapó las intenciones del guacho. Y no te corras, porque te está diciendo la revancha y te está corriendo la producción. Mira Facundo, un ratito, un ratito. ¿Vas a volver a los compartidos? No, ¿sabes lo que pasa, Katia? Que a Facundo le gusta Vania, por eso cae también. En otro momento, Michi le pidió que deje a Vania defenderse solo. A mí me gusta jugar limpio. No, digo, no estoy hablando, Facundo. No, sí, un segundito, un segundito. Es un tema de mujeres, no te metas. No te metas, no te metas. De boca es buena, de boca es buena. Digo, no estamos hablando. Mañana le trae su capuchino, mañana le trae su panquequito, lo que todos los días traes. Yo soy un caballero. A mí no me molestes. Yo le traigo su panqueque, que su santo, su papel lo que quieras. Ya, ya, otro momento, ya. Pero yo te estoy hablando del programa ahorita. Disculpame, vamos a apurar. No te aproveches. Facundo, ¿qué tienes? No, es que tú estás diciendo que me gusta, entonces. Si querés, digo que te gusta a ti. ¿Qué te pica? Si querés, te digo que te gusta a ti. Yo veo todo, por algo tengo 20 años en este canal, yo veo todo. Entonces veo como Facundo viene y le trae el cafecito, le trae un quequito, es para donde acapa allá. Ahora, Facundo, que yo sepa, no es un instructor del programa. Cada que él hace un punto o hace un punto los guerreros, ellos van y se agarran la cara y cualquier día se les va a escapar un beso. Yo no lo conozco mucho, pero es mi amigo, es mi amigo, está en mi equipo, siempre me ayuda, sí, siempre me intenta dar algunos tips para cómo competir mejor. Soy la nueva, pues, entonces es bueno tener amigos. Porque Michi dice, no, pero él no es ni siquiera, no, le hace como que se espera el guía acá. Ay, Michi, él solo quería distraer de su trampa. No, es una compañera, es una buena chica, muy divertida y todo, y no empiezan a vincular cosas que no son, yo estoy tranquilo, estoy soltero, y ella no sé en qué situación estará, pero es una buena chica y es una competidora por una compañía nuestra, no pasa nada. ¿Es verdad, Piero? Habla lo que quiera. A Piero le gusta hacer chistes, pero como yo no, no, puede decir lo que quiera, que diga lo que quiera, a Piero le gusta hacer chistes así y hable, pero mirá que yo hablo con la verdad, ¿a tú no? A mí me gusta hacer chistes. Ya está, ya, yo sé. A mí me encanta imitar cafés. A él le traía, a la otra día le invité, cafecito a la Rocha, a ella, yo sí, así te lo diga. Habla, si quieres puedo hablar, si quieres también, ¿eh? Habla, habla, que también yo hablo. Está menos alto. Vas a perder, es que esa hay que pierde, así que nada, no, tranquilo, chicos, no pasa nada. ¿Tú crees que esté pasando algo entre ellos? No se están conociendo, ¿no? La otra dice, Michi, en cualquier momento se le va a escapar un beso, dice así, de frente, ya, ¿no? Pero sí hay como confianza, ¿no? A mí me dio mucha risa esa parte donde le preguntan a Bani, ¿no? No, sí, no lo conozco mucho, pero es mi amigo. No lo conozco mucho, pero es mi amigo. Bueno, es la idea que se conozcan, ella es nueva, se tiene que ir adaptando también al espacio, al programa, a las competencias. Y no está mal que cuando una es nueva vengan otras personas y te aporten un poquito, pues, ¿no? Te digan, te inviten un pan. A mí, olvídate, ¿ah? Si yo llevo un trabajo nuevo y me traes un pan con palta, ya, eres parte de mi grupo, mi mejor amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!